Tras tres ejemplos. Yo he trabajado para la Fundación Friedrich Ebert en países del África Islámica. La Fundación Friedrich Ebert es una que también aquí existe, se llama Ildis, que sucede en Obrajes. Es una institución dedicada a difundir los ideales de la socialdemocracia, o sea, democracia participativa, la economía de mercado, pero Estado social. Esa idea de la socialdemocracia, estas fundaciones tratan de difundirlas mediante cursos, publicaciones, o simplemente invitando a docentes en los países de África musulmana. Por razones para los que no están enterados, nadie tiene por qué saber estos detalles. Una gran, gran parte de la África es musulmana hoy en día. O sea, más de la mitad de la África, toda el África que está al norte, toda el África del Sahara y muchos países al sur del Sahara tienen la religión islámica. Y aquí mi impresión, no voy a contar con una anécdota para no aburrir a ustedes. Yo estaba estacionado en Senegal. Senegal es uno de los países hasta hoy más tranquilos, mejor organizados y obviamente es la sede preferida de las instituciones internacionales. Compranemos tiene playas. Ustedes saben también estos tiempos dedicados a mejorar el mundo, tienen también sus deseos de vivir bien. Entonces les gusta un ambiente tranquilo, donde no hay guerra civil, sobre todo donde hay chicas a disposición. Sí, sí, es lo que buscan estos cooperantes. Claro. Y Senegal es un país islámico, pero un país muy liberado. No hay ninguna mujer velada ni nada por el estilo. Es un país, digamos, ejemplarmente modernizado. En Senegal, estimado público, he dado unas cuantas clases introductorias del pensamiento generalmente democrático europeo. Y también he sido, una vez, y es lo que voy a contar, comandado por mi jefe, que no quería tener problemas, a Nigeria. Nigeria es el país más poblado de la vida, no el más grande. Tiene algo menos de la superficie de Bolivia, pero tiene casi 200 millones de habitantes. Y como es uno de los cuatro o cinco mayores exportadores de petróleo del mundo, es también uno de los países más ricos de la vida. dentro de un universo, y con esto quiero, ex-negativo, levantar el ánimo de ustedes, con una enorme cantidad de dinero, de recursos financieros a disposición, los países petroleros africanos, Angola, Mozambique, Guinea Ecuatorial, no han tenido un desarrollo económico, social, intelectual, intelectual, comparable a los países de América Latina. Por ejemplo, comparando simplemente Nigeria con Bolivia, Bolivia, estimado público, es un país modélico de orden, de respeto al Estado de Derecho, de respeto a las mujeres, etc., en comparación con este enorme país de 200 millones de habitantes. Es de la noche al día, es decir, Nigeria es el reinado del terror, de la falta del Estado de Derecho, etc., etc. Por ejemplo, como es un país altamente petrolero, hay muchos oleoductos en Nigeria. Todos los días, sin excepción, hay un accidente. Porque la población aborigen se dedica a taladrar los oleoductos y a sacar petróleo y a venderlo por su parte. Como es un país grande en medio de la selva, no es desarticulante. La selva tropical está ahí. Entonces es muy fácil, son muy fáciles este tipo de operaciones. Pero al taladrar algo que tiene petróleo a presión, muchas veces eso estalla. Y mueren los que están haciendo la operación. Eso no preocupa para nada a los nigerianos. Cada día mueren millones de personas en accidentes. Es mucho, mucho más grave que aquí. A nadie le importa la vida individual. No es un valor en sí. Y por lo tanto, el respeto a la vida individual es también una cosa muy, muy superficial. Mi jefe me designó cuatro, a mí, a mi modesto persona, cuatro cuartespaldas para Nigeria. Cuatro que no sirvió para nada. Porque, estimado público, la inseguridad es gigantesca. Dentro de la entonces capital Lagos, que sigue siendo la ciudad más grande de Nigeria, la inseguridad es enorme. Además, yo estaba en el año 83, las congestiones de tráfico son infinitamente mayores que aquí y por motivos totalmente irracionales. Por ejemplo, un conductor que se paga a conversar con alguien que viene en sentido contrario y durante media hora producen una congestión de tráfico. A nadie le es algo raro eso. O sea, no es algo irracional. Como sería para nosotros. Seguramente aquí lo pegarían. Los pegarían a los dos conductores. Allá no, con enorme paciencia. Esa paciencia es la que voy a demostrar. Mi jefe me vio a Lagos a hablar sobre, en el año 83, sobre problemas de protección al medio ambiente. Que en todo el mundo era un tema muy nuevo. Y en África un tema absolutamente novedoso. Y obviamente un tema mal visto. Porque significaba, creíamos hermanos africanos, significaba una especie de barrera al desarrollo industrial. Ellos creían que, porque, o creen todavía, que proteger a la naturaleza, por partes nacionales, protección de la selva natural, todo eso eran impedimentos al desarrollo industrial. Porque en toda la vida, en absoluta prioridad. Y entonces, estaba muy mal visto eso. Entonces, mi jefe me delegó a mí a hablar de esos temas en mi jefe. Yo he hablado una media hora y yo noté que el ambiente era una cosa grande, de más de 300 personas. Yo noté, estimado público, que el ambiente era muy hostil. O sea, hablaban entre sí, hacían un poquito de música. Como ustedes son muy hábiles para eso, los africanos. A la media hora, uno me interrumpió. Pero no me interrumpió para discutir racional y discursivamente los argumentos. Si no me dijo que yo estaba haciendo propaganda imperialista en contra de la industrialización africana, defendiendo a unos ridículos leopardos y leones que los propios africanos querían liberarse de eso. Y casi toda la sesión no apoyó. De modo que mi conferencia tuvo que interrumpirse. No solamente se interrumpió, sino que en señal de alegría, el público se dedicó a hacer música y baile. En eso nos abrimos un papel mundial. Debo decir también aquí para aclarar que las chicas no eran diferentes. Las chicas eran las que más hacían boya, les gustaba bailar, etc. Y no les interesaba para nada la parte argumentativa racional. Entonces, a la media hora, estimado público, la gente se dedicó a lo que a ellos les gusta. El baile, la música, etc. Y la parte argumentativa simplemente se fue al tacho. Mi jefe, que había previsto eso, por eso me mandó a mí. Pero la parte social, en este encuentro siempre tiene una parte social muy grande en el África, mucho más amplia que aquí, se llevó a cabo. Entonces, el vice-rector de la Universidad del Cargado de las Cuestiones Académicas, a un grupo especial de invitados, entre los cuales estaba yo como orador, nos llevó a su hermosa residencia. ¿Dónde estimó un público? A ver si usted en contra del África, ni de las cosas mesoamericanas. Pero voy a describir una cosa muy normal que he visto muchas veces en el África. Mi jefe, que digo, el vice-rector nos dijo, ahora vamos a charlar de los temas realmente serios. Nada de cuestiones de ecología, protección, ni esas pagadas imperialistas, sino que ahora vamos a ver cuánto dinero puede poner su fundación para mejorar nuestra universidad. Eso es lo que le interesaba a él. ¿Y cuánto de ese dinero era de libre disponibilidad? Ergo, de que va a quedarse en manos privadas. Eso era lo que preocupaba. Él entonces, para que no sea una reunión aburrida para una de esas cosas serias, él nos llegó a su casa, en el África, como hace mucho calor, lo fino es lo altamente refrigerado, a temperaturas polares, en un enorme salón, se veían sobre todo cuatro películas que no se podían además cortar ni nada. No es como ahora que hay esas cosas de plazas, sino eran unas proyecciones al antiguo que ocupaban toda una pared. Ya que no sabían, a ver, usted imagínense qué temas eran las cuatro proyecciones. Bien, se discutían los proyectos de la universidad. Erotismo, deporte, música y política. Nada más. Y la pantalla que transmitía los juegos genóticos era obviamente la más popular. Ahí estaba rendido el 90% del público. Entonces, en medio de la bulla de las cuatro proyecciones, etc., hemos discutido, mi jefe y yo, cuánto dinero íbamos a hablar a esa otra universidad y qué porcentaje de esa donación iba a ser de absoluta libre disponibilidad, es decir, el dinero que va para las manos privadas. Eso, estimó un público de salario. Entonces, el sistema universitario en esas condiciones es un sistema muy, muy elemental. ¿Qué me recuerda vagamente a algunos postulados aquí? Por ejemplo, prohibición absoluta de aplazar a los alumnos. Absoluta. Porque eso era solamente tener problemas. Luego, las notas se daban de acuerdo a una lista que el rectorado enviaba, que tenía que ver con la política universitaria. Las mejores notas iban a los alumnos que seguían a las tendencias, digamos, predominantes en ese momento en la política universitaria. Nada que ver con la lógica discursiva-argumentativa, sino con la lógica política de ocupación de puestos. Y el último término, pero también importante, perdón, aquí de las damas lo voy a decir, estaba la calificación a las chicas. Y esa calificación tenía que ver muy a menudo con prestaciones que las chicas hacían en favor de las autoridades o de profesores. Que era mucho más libre en el sentido de mucho más abierta a la forma que aquí, mucho más abierta a la forma que aquí, mucho más abierta a la vida. Eso he visto en el mundo árabe. En el mundo árabe, yo he dado clases para la misma fundación en Marruecos, que es un país que no es, es en África, pero es un país estrictamente árabe. En Marruecos, lo que más se apreciaba era la repetición, más o menos, de lo que había dicho el decente. Ahí no había discusión libre. Y eso que es un país muy liberal. Marruecos ha sido mucho tiempo colonia francesa. En la universidad no se habla árabe, sino francés, curiosamente. En ese mundo este mal público, es una casualidad, ¿no? Todos los izquierdistas, los que hacen propaganda en contra del imperialismo, todo en perfecto, trabaja el país. Ahí los lenguajes autóctonos están muy mal vistos. No es como aquí, sino que están mucho mal vistos en la propia población. Por ejemplo, en Senegal, el 90% de la población habla Wolff. Wolff. Sin embargo, no hay un solo periodo, no hay una sola clase, no es que la administración pública no tiene nada que ver con Wolff. Y la gente más bien se ofende si un europeo ofende Wolff. Porque ellos creen que ellos por naturaleza son polinotas y que ellos entienden en francés y a veces en inglés perfectamente sin necesidad de usar el Wolff. Muy diferente a la situación aquí. Lo que ahí he visto en el mundo islámico es la tendencia muy clara a una transmisión lingüística de conocimiento. Muy marcar. En cambio, en América Latina se puede decir que estamos en un camino, por eso termino, intermedio hacia lo que yo he conocido sobre todo en la universidad alemana. Donde se daba mucha importancia a la discusión y sobre todo a la discusión de puntos opuestos. Los profesores, a menudo decían mis profesores, voy a rebajar varios puntos de la calificación al que solamente diga lo mismo que yo. No quiero, sino que yo quiero que me contradigan. Eso es lo que yo voy a valorar. Y cuanto mejor y más profundamente me contradiga, mejor no te va a tener el alumno. Eso sería en el inglés general lo que yo he visto de sistemas universitarios. Y yo le digo, el sistema latinoamericano en general y el boliviano vendría a ser un caso intermedio. No estamos de ninguna manera tan mal como en países asiáticos y africanos. No estamos. ¿Se les ocurre algo más? Volveremos.